Estamos en simulacro, o sea el simulacro comenzó, le dimos fecha 6 aunque empezamos en el área operativa y en el área de sistemas desde antes, pero el simulacro es la operación espejo, es como si ya estuviéramos nosotros trabajando, operando en paralelo junto con la concesionaria, pues para ir aceitando toda la maquinaria, seguimos hoy y así seguiremos hasta el 21 de octubre en espejo y al 22 pues ya tomaremos la operación normal. Una auditoría de los procesos de arranque nos la calificó el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo tomando la metodología de Conagua de cómo debe operar un organismo operador, nos revisó todos nuestros procesos, todos nuestros métodos para ver si estábamos preparados y la verdad es que estamos listos, por eso lo de las preocupaciones pues todas, aunque no hay una que salte, pero estamos digamos que ya con pruebas, con auditoría de que MIA está listo para arrancar. Tenemos todos los frentes realmente cubiertos, un riesgo mayor, bueno si la cobranza, si les pedimos a la ciudadanía que nos apoyen desde el primer día, porque evidentemente esto requiere de los recursos de la recaudación. Es algo más, hemos tenido ya muchos acercamientos con las vecinas en diferentes colonias y la verdad es que están muy generosas y quieren seguir pagando, incluso con los problemas que tienen hoy, una queja recurrente es que ellos pagan a tiempo sucesivo a pesar de las intermitencias. Hay un contrato por adhesión que ya está siendo autorizado por Profeco y los usuarios se podrán adherir con solamente la petición de estar y hacerlo así de saber nosotros a través del mail, de la página o incluso con el uso o con el pago del primer recibo y después seguiremos actualizando los datos de cada contrato. La tarifa con la que vamos a empezar a partir del 22 de octubre y hasta el 31 de diciembre será la que está vigente al 30 de junio de este año.